Emerge el jaguar de las Américas por ser la economía que generó más empleos y mejor pagados por ser la economía que redujo la pobreza y vamos por más por ser la economía récord en luchar contra la inflación número uno en la región por ser la economía que lleva oportunidades a las regiones se acabó en un mundo, Costa Rica somos todos por ser la economía que trajo más inversión a la patria ¡Ojo mundo! ¡Viene Costa Rica! El 28 de febrero del 2024, The Bank of America le dijo al mundo y a los mercados internacionales se despertó Costa Rica y viene con pasos de animal grande ¡Conéctese! ¡Vea lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer! ¡Nos vemos en un rato! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bas! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.